Gracias, presidente. Mi pregunta es sobre si consideran que la ciudadanía está recibiendo la ayuda suficiente por parte de la Junta para superar los problemas sanitarios, sociales y económicos provocados por la pandemia. Espero que me lo responda y no me hable del lice ibérico, tipo lo que ha hecho el señor Mañueco, que cuando se pregunta por la corrupción no quiere hablar de cómo han saqueado nuestra tierra y de cómo han manchado nuestras instituciones con su corrupción. A ver si tengo suerte. Gracias. Gracias. Para contestar tiene la palabra el vicepresidente y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior de la Junta de Castilla y León, el señor Igea Arisqueta. No solo tiene suerte, sino que le voy a dar una respuesta que le va a gustar. No, nada es suficiente. Nada es suficiente. Vivimos una crisis desconocida en la historia de este país. Una caída del PIB desconocida. Una crisis con una mortandad desconocida. Ningún esfuerzo es suficiente. Nada es suficiente. Por eso la ciudadanía a veces nos mira un poco atónita cuando utilizamos todos y cuando digo todos, digo todos, nuestro trabajo en este Parlamento para darnos pataditas unos a otros o distinguirnos unos de otros. Y se lo digo a usted y se lo digo a todos los portavoces que han intervenido hasta ahora. Gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra la señora Barcones Sanz. Gracias, presidente. ¿Sabe quién sí que ha recibido la ayuda suficiente? Ustedes, por nuestra parte, para intentar que hicieran las cosas bien. Les hemos intentado ayudar un día tras otro, pero es que no se dejan. Con ustedes es imposible. Fíjese, en la primera ola de la pandemia, ni una crítica ante una situación sobrevenida, apoyo, colaboración, a arrimar el hombro todo lo que pudimos. Les pusimos sobre la mesa un pacto para la reconstrucción, para la recuperación de Castilla y León. Lo que entendíamos que era el mejor antídoto para superar la situación. ¿Sabe cómo se han comportado ustedes? Mociones de censura en pleno estado de alarma, rompiendo acuerdos de comunidad que hemos tenido que llevar al Tribunal Constitucional. Insultos, insultos y más insultos. Eso es lo que hemos recibido de ustedes. Pero, desde luego, que eso no ha impedido ni va a impedir que sesión tras sesión, día tras día, aportemos soluciones, hagamos propuestas para que nuestros vecinos puedan ver satisfechas todas sus demandas, todas sus reclamaciones. El problema es que ustedes dicen a todo que no. Hablaban de las sesiones. Fíjense, ustedes vienen a crispar, a confrontar. Nosotros saben a lo que venimos. Nosotros venimos a mejorar la ayuda a domicilio para que nuestros mayores puedan permanecer en sus casas si así lo desean. Pero es que ustedes dicen que no. Nosotros venimos a las sesiones a intentar fidelizar al personal sanitario, a los profesionales sanitarios a los que tanto necesitamos y que dejen de tener esos contratos de miseria que ustedes les ofrecen. Pero el problema es que ustedes dicen que no. Nosotros venimos a mejorar nuestro sistema educativo. Pero ustedes dicen que no. Dicen que no a una cosa y a otra y a la siguiente. Y del pacto por la reconstrucción, mejor ni hablamos. El pacto era para rearmar nuestros sistemas, nuestros servicios públicos, para fortalecerlos. Pero es que estamos en la segunda ola con las mismas carencias que en la primera, porque ustedes no han cumplido el acuerdo. Este pacto era para paliar las consecuencias económicas y sociales, pero nadie ha recibido ni un solo céntimo, ni trabajadores, ni autónomos, absolutamente nadie. Ha recibido nada de la Junta de Castilla y León. Miren, está bien pedir ayuda al Gobierno de España, a las entidades locales, pero uno no puede basar todo su hacer en eso. Es a lo único que se están dedicando. A pedir y a no dar. Porque luego ustedes exigen siempre a los demás lo que son incapaces de dar a sus propios vecinos. Necesitamos tomar medidas estrictas, restrictivas, cuando así lo aconsejen la ciencia, cuando así lo aconsejen los profesionales. Pero, claro, a la vez es necesario fortalecer nuestra sanidad, reforzar la atención primaria, contratar más sanitarios, recuperar la atención presencial. Y es que ustedes van en la dirección contraria. ¿Cómo se puede explicar que la provincia, mi provincia, la provincia de Soria, la que más sufrió la primera ola de un plumazo, ustedes quieran quitar nueve médicos de atención primaria sin ninguna solución para la cobertura de las plazas? Por favor, rectifiquen, porque lejos de avanzar y de fortalecer, ustedes no resuelven problemas, crean problemas nuevos. Y esto no puede ser así. Miren, en tiempos de dolor, de angustia, de miedo, de incertidumbre, Castilla y León no necesita grandes declaraciones, no necesita excesos, no necesita crispación, sino establecer certezas, tener esperanza, esperanza de que estamos preparados para paliar los daños, esperanza de que tenemos unos servicios públicos capaces de atenderlos, en Partido Socialista está y va a seguir estando con nuestros vecinos y vecinas. Allí nos encontrarán. Escuchen, déjense ayudar, porque ganarán ustedes y ganará Castilla y León. Gracias. Gracias. Para contestar, para un turno de dúplica, perdón, tiene la palabra el vicepresidente y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, el señor Igear Isqueta. Bueno, pues me alegro que hayan decidido no continuar crispando. Yo creo que efectivamente hemos recibido ayuda suya y a nosotros no nos ha dolido prenda reconocerlo. No nos duele prenda reconocer cuando hay un ambiente de solidaridad. Deberían ustedes reconocer que este gobierno, este gobierno autonómico, también ha sido un gobierno solidario. Y hemos tenido ocasión de demostrarlo hace muy pocos días, hemos sido solidarios con el gobierno de la nación, con la estrategia nacional, aún a pesar de nuestros partidos políticos a veces. Y eso también es una realidad. Y todos estamos aquí intentando sacar esto adelante. Mire, me habla usted de fidelizar a los profesionales sanitarios y del problema de Soria. Una de las dos cosas hay que elegir. Los profesionales de Soria han aprobado una posición y tienen una plaza de estilo. Y o fidelizamos, o hacemos opes y cubrimos las plazas, o no hacemos esto, mantenemos interinos y damos una patada para adelante. Estas son las opciones. Estas son las opciones. No obstante, estamos buscando una solución para ello. Pero dicen ustedes que es que nosotros no hemos hecho nada. Mire, nosotros hemos hecho un trabajo improbo en el sector agroalimentario, ayudando a aquellos que se habían visto perjudicados por la crisis, por la caída del canal Horeca, con la vendimia en verde, con las ayudas a nuestros agricultores. Hemos hecho un trabajo con 14.000 personas que han recibido 20 millones de euros para sus alquileres sociales. Hemos colocado a la comunidad dentro de las cinco mejores, dentro de las tasas AROPE de España. Hemos trabajado también para que nuestro sector del turismo, el turismo rural, tuviese un incremento del 1,4, donde otros han tenido una caída del 13,1. Hemos trabajado desde el punto de vista económico para conseguir que en el mes de septiembre la recuperación del paro sea tres veces lo que ha sido en el resto de España y que donde otros han caído siete puntos más que nosotros, nosotros hayamos caído un 15, donde otros han caído un 22. Y el paro son personas. Hemos trabajado poniendo 91 millones para material, 81 millones para profesionales, 14 millones para farmacia, 10 millones para equipos, más de 7.600 contratos, 30 millones de equipos de protección que están en un almacén y nos van a permitir subsistir, aunque se rompieran los stocks. Hemos incrementado las UCIs, hemos incrementado los rastreadores. Hemos empleado más de 20 millones en políticas de empleo para ayudar a autónomos, para ayudar a comerciales. Estamos desarrollando un plan de choque con más de 65 millones de euros. 200 millones en líneas de financiación que nos han permitido mantener 5.000 empleos. Bueno, algunas cosas hemos hecho, señor Alcón. Y por esa razón esta comunidad, en términos de paro, en términos de caída del PIB, en términos de protección social, en términos de mortalidad evitable durante esta segunda ola de la pandemia, está entre las mejores. Porque, ¿saben lo que pasa? Que aparte de escucharles a ustedes, aquí hay gente trabajando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!